Para sanar, es necesario reconocer que nos ha hecho daño en nuestra vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie del abuso a la sanación, con el padre Ricardo Campos. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. La importancia de la educación sexual. Qué necesario es que aprendamos cosas, como lo dije en el propósito del taller, en los capítulos anteriores. La información nos va a dar conocimiento, los conocimientos, pensamientos reales. Necesitamos educar y con eso comienza precisamente la necesidad de conocer la sexualidad desde que somos pequeños. Y los maestros deben ser los padres primero que nada. Por eso, qué importante es la educación sexual en nuestras familias. Hola, ¿qué tal? Soy el padre Ricardo Campos de la Dioses de Mexicali. Y qué bueno que me estén acompañando en esta serie del abuso a la sanación, que es un regalo para crecer y formarnos. Y estamos en este tema, que es la importancia de la educación sexual. Y en esta serie original de Guadalupe Radio. Continuemos aprendiendo juntos. Y vamos a entrar hoy a un tipo de abuso que es de una manera delicado, difícil de revisar, por lo que conlleva, por lo que se puede experimentar. Pero recordemos que aprender, aprender y educarnos es la gran diferencia. Yo les decía en el principio también, en los capítulos anteriores, sobre el propósito de este taller, que es la educación. Cuando no hay educación, no hay formación, no hay un conocimiento adecuado, tenemos pensamientos irreales. Recuerden que lo mencionamos. Y que es importante que vayamos viendo los capítulos, los podemos ir repitiendo. Sería muy bueno que los vuelvas a ver, para que puedas tener más conocimiento, más experiencia. Y, ¿por qué no? También más sanación. Vamos a hablar entonces del abuso sexual y comencemos con la definición. Recordemos que en cada abuso he estado dando una definición para que podamos tener claridad. Así como hablé del abuso físico, les he compartido del abuso por negligencia, del abuso psicológico. Y en cada uno hemos visto lo que es la definición y su elemento básico para ir comprendiendo cada una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo juntos. Y podamos entonces abrir el corazón, el entendimiento para que la gracia de Dios nos ayude a sanar. La información ayuda, la información nos da luz. Y por eso esta definición del abuso vamos a irla revisando juntos. El abuso sexual se da cuando una persona se estimula sexualmente con otra. ¿Y cómo es? A través de toda clase de caricias y o actitudes sexuales. Es decir, toda clase de caricias y o actitudes sexuales que la otra persona no acepta. Que la otra persona no acepta. Escuchen esto. O es importante o también entender que es incapaz de rechazar. Bien, vamos a verla de completo. El abuso sexual se da cuando una persona se estimula sexualmente con otra. A través de toda clase de caricias y o actitudes sexuales que la otra persona no acepta o es incapaz de rechazar. Y puede ser sutil o agresiva, heterosexual o homosexual. Bien, desglosemos y hablemos parte por parte de esta definición del abuso sexual. Comprender y entender cada parte de esta definición nos abrirá un panorama para adentrarnos profundamente en este contexto del abuso sexual. Y tener esta información que nos ayude a entender, a liberar. Yo he explicado a muchas personas este tipo de abusos cuando voy hablando con personas que dirijo espiritualmente. Y sobre todo cuando me preguntan acerca de cómo es que se sustituyó el abuso o si fueron víctimas de un abuso. Y cuando les explico estos aspectos, el poderlo comprender ya eso ayuda a inclusive quitar culpas que ellos venían arrastrando. Bien, entonces el abuso sexual se va a presentar en una persona que quiere estimularse sexualmente, buscar un placer con otra. Y entonces puede ser a través de algunas caricias. Y aquí hablamos de tocamientos o acercamientos con el cuerpo. Recordamos la definición de abuso. No olvidemos también la definición del término abuso. Todo acto que rebasa los límites de una persona, atropellándola y causándole un daño. Y recuerdan cuando les puse los dibujitos de esa parejita, que eran pensamientos, ideas, sentimientos y el espacio físico o vital de la persona. ¿Recuerdan esa imagencita? Lo pueden volver a ver en el capítulo que corresponde. Y ahí vemos cómo esta definición de abuso como tal habla de ese espacio físico. Y entonces cuando la persona se quiere estimular y se acerca para tocar de una manera indebida, inadecuada, partes privadas de otra persona, es porque quiere estimularse, quiere tener esa situación de placer. Y también con algunas acciones sexuales que vamos a ir describiendo más adelante, conforme vaya explicando, que la otra persona que es abusada, que es violentada, que de alguna manera se siente acosada, no acepta el destuyo, claro que no está de acuerdo, ya sea el niño, el adolescente o una persona mayor, que no acepta esta situación y esto es característico, por eso es el abuso. Recordemos que se traspasa, le atropellan y le causan un daño. Entonces la otra persona que recibe el abuso, de acuerdo a la edad que tenga, no lo acepta, no está de acuerdo. O la otra cosa es que es incapaz de rechazar, por algunas circunstancias de su vida, por los abusos. Hemos estado hablando de que los abusos que se van suscitando pueden incapacitar a la persona para decir que no. Veíamos en el capítulo anteriores sobre las consecuencias del abuso, ¿no? Cómo el niño se siente a veces reducido, la niña se siente menospreciada, cuando recibe algún maltrato, algún golpe o inclusive un tipo de abuso, ya no puede decir que no. O tiene miedo a que se le lastime otra vez. Y entonces esta definición la estamos entendiendo de esta manera porque el abuso sexual tiene como presentación en este sentido clave que la otra persona quiere estimularse con la que está abusando. Bueno, y puede ser sutil o agresivo. Iré explicando también estas fases, se llaman fases del abuso sexual. Ser sutil o agresivo y tiene varias características. Y también heterosexual u homosexual. Y explico esto que es importante, ¿no? Cuando el abuso viene de una persona mayor hacia el niño o de hombre a hombre, sería homosexual. De hombre a niño. Y cuando es de hombre a niña o de mujer a niño, sería heterosexual. El abuso que se puede ocasionar, el daño que se ocasiona sexualmente, puede ser en este ámbito, ¿no? Como decía, sutil o agresivo. Es decir, puede tener esta connotación, esta característica de engañar, de convencer o utilizar un poco la violencia verbal. Esto es sutil o agresivo. Y heterosexual u homosexual, como acabo de explicarles, tiene que ver precisamente con esta circunstancia. El abuso sexual, ciertamente, se va a ir presentando de diferentes formas, lo vamos a ir analizando. Pero en esta definición, es importante que entendamos que también hay un elemento básico. Como en todos los abusos lo he estado explicando, cada abuso tiene elemento básico. Por ejemplo, veíamos en el abuso físico la lesión del cuerpo, la lesión física, ¿no? Cuando hablábamos en el abuso por negligencia, el elemento básico era la acción u omisión. Y en el capítulo anterior, hablábamos del abuso psicológico, que el elemento básico era el daño emocional que llevaba a ese desequilibrio. Bueno, vemos ahora que también el abuso sexual tiene un elemento básico, la estimulación sexual. Vemos en la definición que esta estimulación significa, pues, que la persona que está ocasionando el abuso, ocasionando este daño sexual, busca estimularse, busca tener un placer y lo va a llevar a toda costa, muchas veces, pasando por encima de la persona, atropellándola y causándole este daño, en este caso, sexual. Y por eso es importante que tengamos claro cómo se presenta, cómo se hace presente este daño a través de estos aspectos. Que puede ser, como decimos, como toda clase de caricias, el manoseo, el tocamiento, de una manera inapropiada. Hemos escuchado este término ya en términos quizá legales, el acoso sexual, ¿recuerdan? Es un término que se utiliza mucho, el acosar sexualmente, a veces, de una manera, puede ser visual, pero también, en este caso, de tocamientos o acciones que son sexualizadas, ¿no? Que ya buscan acercarse o causar un daño. Por eso esta definición es tenerla muy clara, ¿no? Y, como decíamos, pues, la otra persona no lo acepta. Esto es algo fundamental que lo tenemos que tener en conciencia, ¿no? A veces me dicen las personas, es que yo no quería, padre, pero no puedo decir que no, no sé por qué me paralicé, padre, y esto me hace sentirme muy culpable. Y, bueno, cuando la persona va recibiendo la información, la educación sexual, por eso decía la importancia de educarnos sexualmente, de tener una información adecuada, esto quita las culpas, ¿eh? Y cuando yo le he explicado a veces a las personas que sufrieron abuso de niñas, que se sienten culpables, que se sienten sucias, cuando entienden por qué se da el abuso sexual y todo lo que viene arrastrando de otros abusos, ya que lo comprenden, tienen esta información, se sienten más libres. Y me dicen, padre, entonces yo no era culpable, si valgo, no estoy sucia, no soy mercancía dañada, ¿no? Porque a veces tenemos esa concepción. Vean qué importante entonces tener la información adecuada de lo que es un abuso sexual, cómo se manifiesta y por qué sucede. Y seguiremos ahondando paso a paso en este aspecto tan delicado y a veces tan difícil, que es adentrarnos en el abuso sexual. ¿En dónde y cómo se puede llevar a cabo el abuso sexual? Es lo que ahora vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los elementos que se pueden presentar para que se dé el abuso? ¿En dónde y cómo puede ser? Pues lo vamos a ir viendo en esto que les voy a ir platicando. Fíjense bien, vamos a hablar de edad, de lugares, personas y lo que serían los mitos. Como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, en esta filmina que les estoy presentando, los elementos para que se lleve a cabo el abuso sexual que pueden tener el entorno o como la geografía del abuso, podríamos llamarlo así, es a través de estos elementos que son claves. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos para tener un mayor conocimiento y comprender cómo es que esto se va a desarrollar, qué lo propicia y que tengamos también una información muy clara. Fíjense bien, la edad. ¿En qué edad se realiza o se puede sufrir el abuso sexual? No hay una edad específica, no podemos decir que solamente los niños que son los que pueden recibir abuso sexual. Lo puede recibir también la adolescente, la persona mayor, porque recordemos que son personas vulnerables, que de repente han tenido otro tipo de abuso, como decía la definición de abuso, que no son capaces de decir que no, son incapaces de rechazar por todo lo que han venido arrastrando, por todos los sufrimientos y también algunos otros tipos de abuso, negligencia o psicológico. Entonces, tengamos claro que para sufrir o ser víctimas del abuso, no hay una edad específica. Ciertamente, veíamos también que la persona que abusa es una persona mayor físicamente o emocionalmente. En su momento se los mencioné en uno de los capítulos cuando hablábamos de las características también del abuso, de quién sufre el abuso o quién lo comete. Por eso no hay una edad específica. Yo he escuchado casos de personas que han tenido abuso ya a una edad de 50, 60 años. Y eso significa que aunque es una persona mayor de edad, emocionalmente es más débil, se siente incapaz, no puede ser que no. Y se puede dar el abuso, así es. Entonces, no hay una edad específica. Puede ser hasta un bebé. Hemos escuchado casos horribles y todos los hemos oído en el abuso infantil, en el abuso de niños, casos donde se ha abusado de una bebé. Y esto es algo realmente muy doloroso. Es algo que os daña mucho el corazón. Y se nos hace a veces increíble, pero puede llegar a suceder por muchas razones. Entonces, no hay una edad. Puede ser también una persona mayor, una persona inclusive anciana, que es cuidada por alguien y que por algunas circunstancias esta persona puede llegar a abusar, sí. Por eso decíamos que puede ser heterosexual o homosexual y no hay edad. Puede ser de este varón al acenito o de esta mujer al acenito y que pueda ser los casos. Y fíjense bien, el lugar. El lugar puede ser la casa y aquí por esto tengo ese dibujo. Normalmente puede resucitarse dentro del hogar y esto tiene que ver con las personas que cometen el abuso. El 98% son personas conocidas y esto se tiene que ver con los lugares. Cuando vemos qué personas, y esto nos va a ayudar a entender de qué manera podemos salir teniendo esta información porque más vale prevenir que lamentar. La forma de ir ayudando a proteger a los niños y a las niñas, inclusive a los adolescentes, de los abusos es tener información adecuada, tener información que nos ayude a comprender y educarnos de cómo podemos prevenir los abusos. Por eso fíjense, en las estadísticas que con el tiempo hemos investigado, que el 98% son personas conocidas. El 98% son personas que están cerca de nosotros, en ambientes cercanos, en ambientes en los que vamos a mover, como en casa. Hay muchos testimonios, la mayoría de los hemos escuchado, donde desgraciadamente a veces es el papá que abusa a las niñas o del niño, o es el hermano mayor que abusa del hermano menor. Y bueno, también tenemos en el consultorio, desgraciadamente también en el consultorio médico, en el consultorio psicológico, se pueden solicitar estos abusos, sí. O este doctor, que es el que a veces le toca, que es el de cabecera, o es el que atiende en tus situaciones, también se pueden presentar, sí, desgraciadamente, el psicólogo o terapeuta, que puede aprovechar de la debilidad emocional de su cliente, de quien está tratando de su paciente, y de su ciudad también. Desgraciadamente también vemos que en las escuelas se puede presentar el abuso, así es, ¿no? Maestros que pueden abusar, o los que se encargan de la limpieza, llamados intendentes, o algunas personas que trabajan ahí, e inclusive también de alumnos adultos mayores, o más pequeños, que se pueden dar estos abusos, así como será el bullying, ya lo vimos en el abuso psicológico, o en el abuso con negligencia. También en las escuelas sabemos que esto se va a presentar, se va a suscitar, es una realidad, y esto puede ser. En la iglesia también, es una triste realidad, lo hemos oído en los últimos años, y no solamente en la iglesia católica, hemos oído de otras iglesias, de otras denominaciones, que también, por desgracia, se presenta el abuso sexual en la iglesia, en esa comunidad donde, pues, es gente conocida, el pastor, el sacerdote, el religioso, la religiosa, el misionero, gente que trabaja en las iglesias, que por desgracia, también pueden ser abusadores, pueden ser personas que cometen el abuso, y esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿ven? Es importante. Y cuando vemos de los mitos, fíjense ahí, tenemos callejón oscuro, extraños y las calles. ¿Recuerdan? El mito es aquello que es una verdad a medias, que es algo que no es una realidad total, es algo que no tenemos claro y que no sucede así. El mito de que todo sucede en callejones oscuros, ¿no? No, es que el abuso nomás se da en un callejón oscuro cuando vas por ahí. Sí, sí hay casos, por supuesto, de que esto suceda, pero no es el porcentaje más alto, ¿no? Se puede suscitar, pero no es lo común, no es que así sea siempre, ¿no? Y siempre serán extraños cuando vemos que el 98% son personas conocidas. ¿Sí se da que el abuso se dé por algún extraño? Claro. Ciertamente tenemos que entender que esto puede suceder por personas que no conocemos y que esta violación que se comete, este abuso que se comete hacia la persona, pues va a estar ahí y sí, sucede con personas extrañas en lugares que son también quizá extraños y lejos de esto que conocemos, en las calles, por supuesto, también se puede llegar a manifestar o hacerse presente un abuso, así es. Pero lo ponemos como mito porque no es así como sucede siempre. Normalmente, nuestra experiencia nos ha enseñado a través de los talleres, en mi experiencia en apostolado con los adictos y sus familias, hemos visto que esto así se va manifestando, así se va presentando y estos son los elementos del abuso, estos son las edades, los lugares, las personas o los mitos que están en torno al abuso sexual y que es importante que lo tengamos claro, qué edad, no hay una edad específica, los lugares, casa, consultorio, escuela o iglesia, personas 98% conocidas y el mito es que no solamente va a ser, no es en Callejón Oscuro, no es con extraños solamente, ni solamente en las calles. Estos son elementos claves para entender profundamente más el abuso sexual del cual estamos aprendiendo, recibiendo esta información porque vuelvo a repetirles, cuando tenemos información clara, pensamientos reales, esto nos ayuda a tener mayor educación y poder evitar porque más vale prevenir que lamentar. Como al final de cada capítulo quiero invitarte que me acompañes a rezar esta oración que ya te he enseñado y espero que la tengas contigo, la oración de la serenidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar de ese pasado, de mi niñez, adolescencia y en especial si hay alguna situación de algún tipo de abuso sexual. Dame, Señor, la serenidad para aceptar, pero también dame el valor para poder sanar, para poder cambiar aquello que vengo arrastrando, que con tu gracia me des esta fuerza y ese valor para continuar el camino, aprendiendo, educándome, especialmente en este ámbito de la sexualidad y dame la sabiduría para comprender la diferencia entre estas dos cosas, esa serenidad para aceptar y este valor para cambiar. Te lo pedimos, Señor, con tu gracia y con tu amor, tú que viviste, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La importancia de la educación sexual, como hemos estado analizando y viendo qué importante es conocer la definición de qué es un abuso sexual, cómo es que se da, cómo se manifiesta, cómo lo vimos en la definición y así como también aprender sobre cuáles son los elementos que se dan y se presentan para el abuso y que esta información nos vaya dando claridad. Por eso, educarnos es alcanzar también sanación para liberarnos en ti. Te invito a que me sigas acompañando para el siguiente capítulo, la segunda parte de la importancia de la educación sexual. No te la pierdas. Gracias por acompañarnos en la videoserie de El Abuso a la Sanación con el Padre Ricardo Campos. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición. y ayúdanos de la educación y ayúdanos de la educación Gracias.